está muy bien que hemos estado probando varios sistemas operativos con el fin de darles un catálogo para ver qué sistemas más se acomoda a ustedes ya sean requisitos o en necesidades específicas por ejemplo gustos en ese caso retocó a ubuntu kitling que es ubuntu killing por así decirlo punto quien es una distribución basada en ubuntu pero con una mejor interfaz gráfica por ejemplo ubuntu a mí no me gusta mucho porque ubuntu tiene una interfaz gráfica muy robusta ésta trae una interfaz más fresca más actual más moderna y por un lado algo parecido a android algo minimalista y a lo moderno sin quitar el punto por así decirlo de tener un motor de linux por así decirlo y que también tenga el motor de ubuntu punto es la distribución más descargada a nivel internacional que otras cosas tiene este sistema bueno bueno está basado en un punto por otro lado tiene una estabilidad bastante buena que otros sistemas quizá no te lo ofrezca otro punto es que te va a dar presencia de darle una segunda vida a computadoras antiguas porque porque los requisitos que este sistema requiere por así decirlo son bastante buenos son bastante mínimos y que cualquier sistema por así decirlo se va a poder adaptar a ello lo quiere decir que este sistema va dirigido a que quizás tú te quieres cambiar de un sistema en específico por ejemplo windows que está consumiendo muchos recursos porque tu computadora quizás es muy un poquito no tan actual o muy antiguo por así decirlo de 10 o 15 años vas a poder instalar esto porque porque si se llama te brinda muchas herramientas entre ellas tener una buena por así decirlo una buena tienda que te va a permitir instalar varias cosas entre ellas quizás ofimática adición de vídeo programación muchas cosas entre ellas también trae a lo que se llama w p es w p o este programa que estamos habiendo aquí es un programa una suite que te permite permitir a abrir documentos por ejemplo de word excel powerpoint en sí la suite de office 365 te va a poder abrir y editar de este tipo de documentos porque artículo documento con sus programas de una manera totalmente gratis y otra cosa también tiene este programa bueno por un lado que vas a poder abrir documentos y crear documentos desde cero para poder convertirlos o guardarlos como word o excel por así decirlo y otra cosa también tiene ese sistema que también fuera parte de la automática bueno este sistema forma parte automática también libre office libre office es lo mismo porque se trae dos suites por si uno no te gusta te gusta la otra pero la pregunta que llegará a ustedes es porque yo debo instalar el sistema bueno lo primero es la estabilidad al cero sistema que está basada en ubuntu podemos tener por así decirlo el soporte de la comunidad de ubuntu porque todo lo que tiene a ver con comandos con programas quizás con desarrollo o cualquier tipo de cosas que quizás buscamos en linux lo va a tener de ubuntu porque es una distribución que depende de ubuntu y todo lo que tiene ubuntu lo puedes tener aquí que otra cosa también bueno si te está saliendo de windows porque quizás es windows está consumiendo muchos requisitos de tu pc o tu pc ya actualmente está obsoleta por parte de windows porque windows tiene actualización programada vas a poderlo hacer aquí que otra cosa tiene el sistema bueno que el sistema es muy intuitivo por ejemplo aquí es la primera vez que yo entro a todo esto y estamos viendo que yo navego a través del sistema como el sistema estuviera siendo como que yo estuviera haciendo un usuario por así decirlo muy antiguo lo quiere decir que el sistema es muy adaptable a lo que otros sistemas se ofrecen porque porque te ofrece mucha comunidad muchas a mucha estabilidad y por otro lado mucha personalización aquí y podemos poder lo que son temas que el sistema tiene si tenemos oscuros y claros y porque el sistema tiene eso pero un pack de iconos un pack de la modificación quizá del mouse y ese tipo de cosas son cosas que cosas pequeñas pero que hacen el sistema que sea más acogedor y que cualquier usuario se pueda adaptar a ello porque algo que se aparece es un poquito al minimalismo a lo que tienen las computadoras max y esa sencillez que el sistema te trae con algo de windows algo de eso de mac o es y por otro lado también la esencia de linux la esencia de genio linux así es que debemos llamar esto bueno ya sabiendo que ese sistema va por cero generales pero también para usuarios de lo que quieren tener una buena interfaz gráfica pero tampoco se quieren salir de linux por los beneficios quizá seguridad informática desarrollo o diferentes cosas que buscas en linux ese sistema está muy bien pero se preguntarán cuáles son los requisitos para instalar este sistema bueno aquí los requisitos son un poquito mínimos que son tener un gigabyte de ram por así decirlo un gigaercio y un procesador de 34 bits recomendable serían 64 recomendable serían 4 gigabyte hermano pero el sistema es muy adaptable el sistema se adapta más o menos a los requisitos que es el punto de genio linux darle una segunda vida a lo que son computadoras antiguas porque ese es el punto de linux por eso es que linux nace por así decirlo o genio bueno ya está viendo esto por otro lado navegar a través del sistema es bastante impidido porque el sistema es muy influido y también el sistema es bastante por así decirlo familiar porque porque está basado por ejemplo aquí desaparece un poquito a windows pero en general el sistema se parece un poquito a lo que es el minimalismo y también a android y otro sistema lo cual te da como que ese vistazo de que el sistema es fácil de instalar y fácil debería decirlo de usar qué otra cosa tiene bueno este sistema bueno lo que tiene que ver con requisitos y por otro lado la administración del sistema por ejemplo aquí yo tengo muchos programas abiertos y el sistema no va por así decirlo estancándose o cualquier tipo de esas cosas que genera tener para así decirlo multitareas abiertas primero las ram las ram no sume más de 3 gb o 2 más de 2 gb teniendo en cuenta que tengo muchos programas abiertos y otra cosa también es bueno ver es bueno ver esas estadísticas o el más o menos la fluidez del sistema con respecto a los componentes de tu computadora por ejemplo aquí yo le exigí un poco al procesador y es porque mi procesador es un poquito antiguo si es cierto esto va a variar con respecto a lo que tiene que ver con los requisitos de su pc y lo que tú le exijas porque el sistema se podría decir que se adapta más a los requisitos de la computadora navegar a través del sistema con todas esas aplicaciones abiertas no fue muy agradable pero tampoco fue muy complejo porque como podemos ver aquí no hay tantos lags teniendo en cuenta que mi computadora estaba sobrecalentada porque mi habitación no es muy ventilada que digamos pero el momento que yo voy cerrando las aplicaciones bueno es bueno que ustedes vean esa parte porque al momento que yo voy a tener las aplicaciones por ejemplo los ajustes quizá el navegador y muchas cosas otras cosas más se va liberando y se va poniendo más por así decirlo los procesos se van acortando y el procesador se va liberando y en la computadora se va volviendo más fluida y otra cosa cabe sacar que yo no he actualizado tenía actuaciones pendientes que esto pueda que mejore el rendimiento lo bueno que ustedes tienen que hacer es actualizar todo porque si teniendo en cuenta que hay expresiones que empieces mejorar empeoran sí pero aquí vemos que ya la gráfica va bajando a medida que voy cerrando los programas y que voy por así decirlo liberando hoy tiene ver con el sistema se va por así decirlo se va desindaponando lo que es en las tareas y ese es en multitarea a medida que fui haciendo esto el sistema fue por así decirlo poniéndose más fresco más mira como bajo bajo el 50 por ciento y la ram no ha subido más ya y no ha subido más de 3 gb teniendo en cuenta que lo recomendable por ejemplo plantarán en ese sistema son 4 gb y ya luego que se por así decirlo se enflojó el sistema el procesador el navegar a través del sistema fue más fluido por ejemplo aquí vamos a probar abriendo el firefox o es de firefox como tal desde cero y vean como previo el programa el programa abrió si tenemos que tener en cuenta que hay programas que generan archivos temporales para que el programa se abra más rápido pero esta no fue la excepción el programa se abrió mucho más rápido navegar a través del sistema es muy bueno otra cosa que yo le recomiendo es que si ustedes no quieren usar lo que es libre office o en la suite pueden iniciar sección por por online word online y van a poder iniciar sección y va a poder usar todo lo que tiene a ver con el sistema de office 365 por ejemplo word excel todo lo tiene a ver con esto el punto existe este vídeo es dirigir este vídeo para enviárselo a personas que se están saliendo de windows o un serio general o que una persona que busque una mejor interfaz gráfica o mejor administración de su computadora porque a veces windows no gestiona eso bien les recomiendo que vean este vídeo que les voy a dejar al final de este gracias por ver el vídeo